Bienvenidos a este video sobre el análisis y evaluación de empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Estados Unidos. En los próximos minutos, aprenderás los fundamentos esenciales para realizar un análisis financiero efectivo. Para empezar, es crucial entender los fundamentos del análisis financiero. Esto incluye conceptos básicos, la interpretación de estados financieros y el cálculo de ratios financieros, como la liquidez, rentabilidad, endeudamiento y eficiencia. Los conceptos básicos abarcan el propósito del análisis financiero y los diferentes estados financieros, balance general, estado de resultados y flujo de efectivo. También es importante familiarizarse con los principios contables básicos, conocidos como GAP en inglés. Entre los ratios financieros fundamentales, encontramos la liquidez, que se mide con el current ratio y el quick ratio. La rentabilidad se evalúa con el return on equity y el return on assets, o RO. El endeudamiento se mide con el debt-to-equity ratio y el interest coverage ratio. Por último, la eficiencia se analiza con el inventory turnover y el day sales outstanding. Ahora que hemos cubierto los fundamentos del análisis financiero, pasemos al análisis del balance general. Aquí nos enfocamos en la estructura del balance y los ratios que nos indican la liquidez, el endeudamiento y la eficiencia de la empresa. La estructura del balance general incluye el activo, que se divide en circulante, fijo y otros activos. El pasivo se clasifica en circulante, no circulante y patrimonio. Los ratios relacionados con el balance general incluyen la liquidez, medida por el current ratio y el quick ratio, y el endeudamiento, evaluado con el debt-to-equity ratio y el debt ratio. La eficiencia se mide con el asset turnover ratio. Después de entender el balance general, es crucial analizar el estado de resultados. Este documento nos muestra la rentabilidad de la empresa a través de ratios como el margen bruto, margen neto, ROE, ROA y EPS. La estructura del estado de resultados incluye ingresos operativos, costos de operación, gastos financieros, impuestos y utilidad neta. Los ratios relacionados con el estado de resultados son el margen bruto, margen neto, return on assets, ROA y earnings per share, EPS. Una vez que hemos revisado el estado de resultados, el siguiente paso es el análisis del flujo de efectivo. Este análisis es esencial para entender la capacidad de la empresa para generar efectivo y pagar sus deudas. Examinamos las actividades operativas de inversión y financieras, así como los indicadores clave como el flujo de efectivo operativo y la capacidad de pago de deudas. Con el análisis del flujo de efectivo en mente, podemos proceder a la interpretación y toma de decisiones. Esto incluye la comparación temporal y sectorial, el análisis cualitativo y la valoración intrínseca mediante DCF y múltiplos de valoración. Finalmente, exploremos los recursos disponibles para continuar tu aprendizaje en análisis financiero. Te recomendamos libros, cursos en línea, blogs y sitios web especializados. Gracias por ver este video. Si quieres aprender más sobre el análisis financiero, visita nuestro blog para obtener más información y recursos.